Con Román Zendoya, que estaba... No, yo voy a hacer una cosa que tengo que estar. Lo que hemos puesto antes en el vídeo de la falacia del voto útil. Como ejercicio matemático es cierto, como ejercicio político no. ¿Dónde se reparte el carnet y a ti te toca votar a este y a ti para ajustar los restos? Esto es lo que hemos dicho al principio. Si fueran juntos, tendrían más de 195 escaños. No, no es verdad. Es que la gente vota libremente y vota por el que le guste. Hombre, ¿quién tiene la culpa de que no le voten a Vox? El mensaje del PP, pues Vox tendrá que empezar a preguntar cuál es el nivel de fidelidad que tienen sus ideas y sus programas en alguna gente que le ha dejado de votar. Vox, por cierto, ha perdido muy poco para la campaña. Creo que tenemos los datos ahí. Ha perdido 600.000 votos. Pero los ha perdido. Parece mentira. Lo que no puede ser es que todos tengan la culpa de todo lo que les pasa a los demás. No, no, la culpa de que no gane el centro de derecha, no de que caiga Vox. Sí, yo te voy a decir una cosa. Lo que está muy claro es que el Partido Popular ha crecido en escaños y en votos. Bien. Entonces, yo no sé si con la emoción se consigue eso. Igual le quita más votos a Vox. Es que, ¿qué pasa? ¿Que los de la izquierda le van a votar al PP porque ponga emoción españolista? No, pero ha puesto en peligro. Pero no ha puesto en peligro. Si le ha robado los votos, vamos a ver. Si es que al final estamos sumando los bloques, hay 10.811 millones de votos para el centro-derecha y se reparten entre ellos. ¿Tú qué te crees? ¿Un tío de Wildo porque salga Feijóo emocionado de los valores de España diciendo que va a derogar la ley de educación de Sánchez? ¿Le va a votar? Yo lo que creo es que habría sacado mucho más uniéndose más a Vox. Bueno, bien, pero es que hemos votado. No creas, hemos votado. Y sumas los dos y faltan votos. Pues habría tenido más millones. Pero faltan votos. ¿Pero por qué? ¿Pero de dónde los va a sacar? ¿De la derecha a derecha? No, es posible. ¿De la derecha a derecha? ¿Por qué es de dónde los va a sacar? ¿O de un socialismo arrepentido de Sánchez? No, pero si el socialismo arrepentido es el que ha estado buscando. Es que es alucinante. Por buscar en el socialismo arrepentido no ha llegado. Y si se pone a hacer lo que dicen curiosamente los votantes de Vox, ¿le robaría más votos a Vox? Bueno, es una contradicción. Tú reconoceme que es una contradicción. Estar pactando con un partido y al mismo tiempo... Pero perdona, es la misma contradicción que decirle al PP que haga el discurso de Vox para que no hagan los votos. No, no, no es la misma contradicción porque resulta que era el discurso... No, Roma, porque era el discurso que estaba haciendo la izquierda. Es el partido que te va a llevar al poder. No puedes traicionarlo. ¿Pero cómo es el partido que te lleva al poder? ¿Qué es el que te lleva al poder? Al poder no te lleva al tercero. Al poder te lleva a ganar... Que tienes solo 136. Al poder, al poder... ¿Sabes quién no le lleva al poder? ¿Sabes quién no le lleva al poder? El que tenía 52 y ahora no ha llegado. Que tú tienes el mapa de España todo azul con cinco provincias en rojo. ¿Y sabes por qué no gobierna la derecha? Porque Vox no sirve para gobernar. Punto. ¿Es la misma conclusión? Por favor. No, no, por favor, no. Es la misma conclusión. ¿Quién sabe que Vox no sirve para gobernar? Es la misma conclusión. No, no, no. Sí, sí, sí. El que ha quedado tercero no ha servido para que el primero sume. Porque si encima le roban más votos... O el primero se ha cargado que el tercero le hubiera ayudado. ¿Pero por qué? Porque hubiera traído más votos. ¿Pero de dónde? A mí dime de dónde. De convencer a más gente. ¿Pero de qué? ¿De lo que vota a la derecha o de lo que vota a la izquierda? ¿Dónde tiene que buscar? Román, en muchos sentidos. No, no, no. Es que es una pregunta. Yo creo que hay un hecho objetivo. Es una pregunta lógica. Yo creo que hay un hecho objetivo que consiste... Que es básicamente que Fejó ha movilizado a parte importante del electorado de izquierda al sumarse a la derecha antifascista. Cosa que es asombrosa. Pero también ¿sabes qué ha ayudado? Que en Murcia, en Murcia para ser útil, mientras estaba haciendo, que es la habilidad de que hemos hablado al principio de la tertulia, como se estaba negociando, pues Vox votó con el PSOE que no se tiene gobierno. ¿Por qué? Porque el PP injustamente no le daba más representación. Y la gente ha acudido en masa a votar al PSOE ahora este domingo por en Murcia. Y en Castilla y León, que se está gobernando juntos, se han perdido cinco escaños de Vox. Bueno, el voto decisivo, ya seguiremos discutiendo. En Murcia, en Murcia, en Murcia, en Murcia, en Murcia, en Murcia, vamos a volver. Y la culpa es del PP también. Vamos a volver a este debate después. Por favor, señores, por favor. Porque aquí el voto decisivo, mire usted por dónde es el de Puchimón. Ah, claro. El voto decisivo lo tiene Puchimón. Y en realidad todo el separatismo. Y es el rasgo característico de la vida pública española por culpa de nuestros padres fundadores de la transición, ¿verdad?, que otorgaron a los separatistas la hegemonía de la interlocución política en sus regiones. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿verdad?